Aitana tiene amor en París. Ah, París, la ciudad de la luz y del amor. Este lugar ha sido testigo del encuentro de dos de los rostros más conocidos y populares del momento. Por un lado Aitana Ocaña, cantante, estrella y una de las celebridades más demandadas. Por otra parte el actor, Enzo Provincik, protagonista de la exitosa Sociedad de la Nieve, siendo día de hoy de los rostros más codiciados. Pero, ¿qué hacían juntos en París? ¿Cómo se ha enfraguado esta relación que nadie se vio venir? La pista fue lanzada por tripulantes del avión donde viajaban hasta la capital francesa, sino que existen bastantes detalles que no del todo están muy concretos, ni completos. Ya que cuando Aitana terminó su relación con Sebastián Yatra a mediados de noviembre y se encontraba en Madrid por asuntos profesionales, donde la vimos en su reencuentro con la Academia Operación Triunfo. La cantante recibió mensaje a través de Instagram de lo más revelador, el remitente claramente Enzo, ya que existen varias pistas que apuntan de que en verdad están más juntos de lo que parece y que no fue simplemente una coincidencia de que estuvieran en el mismo avión. Pues para empezar, con apenas minutos de diferencias, Aitana postearía y también Enzo, fotos de la Torre Eiffel. Claro, la cantante de las Babies apuntando a la gran torre, mientras Enzo a una pequeña ave que estaba directamente posando junto a la torre. En contraparte, a través de Instagram, se ha podido comprobar que Enzo sigue a Aitana, por lo cual rumores de romance claramente no han faltado, ni van a faltar por un largo tiempo. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Karto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!